En estas cuentas diarias con la vida, perenzada por angustias y un después, nos viene torpemente en carne viva, la herida ya perdida sin tal vez, en la tierra se arman bailes con desaires, y hay conjuras por saltarlas del lugar, con gastos de misiles, buenos aires, se restan nuestras cuentas de su mar, y el corazón quédate con los tangos, y se empeña en tu calle cada día, es la razón que alienta la alegría, que le da nuestra gente en la porfía, y el corazón se angustia por tus niños, como rosas prendidas de los trenes, de la vida impetuosa que te inunda, me duelen tus penurias, buenos aires. Y estamos sin saberlo, buenos aires, en una sinfonía colosal, ahora que la historia sin memoria, se apura por llegar a su final. Hay un órgano sonado en la sirena, con la fresca mañanita de las seis, y salta como sangre de las venas, la vida y la esperanza en un después, y el corazón se angustia por tus niños, como rosas prendidas de los trenes, de la vida impetuosa que te inunda, me duelen tus penurias, buenos aires, muriendo en mil angustias, buenos aires.